¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de mapas de XP en Fortnite Bueno chicos, vamos a ver qué tal, cómo nos va este mapa de XP Yo ya es la segunda vez que lo hago Entonces la primera vez me ha dado 300.000 de XP Ahora claramente no me va a dar tanto Pero yo os aseguro que os va a dar muchísimo, muchísimo XP Vais a tener el código de la isla aquí en pantalla Y también en la descripción del vídeo Acordaos también chicos de dejaros un pedazo de like Y suscribiros, si aún no lo estáis ya somos 70.000 Pero ahora vamos a por los 80 Bueno chicos, vamos a ver Lo primero que vamos a tener que hacer Madre mía, que me trabo, esto es una locura Vamos a tener que subir aquí arriba Voy a romper esto de aquí Vamos a poner aquí encima de la cabeza Del muñeco este, perfecto Y vamos a bailar, muy bien, así de fácil Entonces chicos, ahora tendremos que esperar ese tiempo Y cuando lo hayamos esperado Vamos a empezar aquí a poner el código Muy bien chicos Quiero aprovechar primero para daros también las gracias Por todo el apoyo que está viendo últimamente en los vídeos En los directos, en los search Y en todos lados, os lo agradezco muchísimo Chicos, muy bien, pues pondremos el código 8, 4 y aquí vamos a poner un 7 Vale, ahora vamos a coger después de esto Y vamos a darle aquí para confirmarlo Muy bien, ya está completado Le daremos a Start Y ahora lo que vamos a tener que hacer Es coger el lanzamentosas y el francotirador Muy bien, nos vamos a venir por esta zona de aquí Y vamos a tener que subir aquí arriba Vale, voy allá, Dios mío Vamos a ver, vamos a ver A ver si subo Que me está costando Nos vendremos por aquí chicos Y vamos a tener que meterle aquí un francazo Al bicho este Y pues va a flotar Vale, muy bien Eso ya es que nos está empezando a dar equipo Muy bien chicos, ahora vamos a tener que venir a esta torre de aquí Vamos a subir por esta zona Y nos vamos a tener que dejar caer por aquí Perfecto, entraremos aquí abajo Y tendremos a este bot También hacemos lo mismo Le damos un francazo Y ahora ya pues saldremos de aquí Muy bien, ahora tenemos que Uep, 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 ay, 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 ay Ahí está Muy bien, ahora tendremos que ir a esa grúa roja Que tenemos allí Y tendremos que llegar a la punta de la grúa Así que venga Vamos a ir hacia allí Y con el lanzamiento Se vamos a subir súper rápido Así que nos venimos por esta zona Y ahora ya pues bueno Cuando lleguemos aquí Nos agachamos Y le daremos a este botón Que tenemos justo aquí chicos Bueno, nos pegaremos 300 segundos Que son como Son 5 minutos Y pues cuando se haya acabado Pues ya podremos venir aquí Donde tenemos estas estrellitas E interactuar con ellas Que nos estará dando Mucha más experiencia AFK Muy bien Pues le vamos ahí a cogerlas Perfecto Perfecto Como esta verde Uy, que bonita la verde chicos Cogemos ahora también la roja Y esta nos va a teletransportar A otra zona Y pues nada A Farmer XP Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo chicos Que os dejéis un like si os ha gustado Y nos vemos muy pronto Con mucho más contenido Por el canal Chao, chao